y qué onda banda que show bienvenidos nuevamente a este canal pues comenzarán viendo ya por fin tocó subir vídeo que me la he pasado estremeando mucho en la plataforma de tweets y luego también la el trabajo y todo eso no he tenido tiempo así como que para editar este un vídeo pero ahora les traigo este vídeo de el juego de destinidos son unas misiones que hemos hecho hemos somos nuevos en el juego mis compañeros y yo y la verdad si estamos medios mancos medios troncos pero pues la neta las risas no faltan y se van a dar cuenta durante el vídeo y pues espero que les guste y de hecho les quiero recordar que aquí abajo en la descripción les dejo el link de la plataforma de tweets de mi canal ahí por si gustan seguirme normalmente estreme o con los compañeros en las noches somos este stream nocturnos entonces ahí por si se animan si tienen algún este algún insomnio pues ya saben en seguirme ahí en la plataforma y pues bueno vayamos con el vídeo banda espero les guste me avisa después de para para rifar invítame cabrón este a ver pues y hizo me voy a dar un hornazo el chat qué bueno y esto prepara te voy porque voy a estar más pendejo super habilidad No mames, agacharse es una super habilidad, pendejo Bueno, si no tienes brazos ni piernas ¡Ajá, se mamó! Si eres un pinche inválido, pues sí, ¿no? No mames Creo que van a censurar este pinche stream, güey Y dice, no mames, güey Me censuraron por ese cabrón Me censuraron Pues pícale, culero ¿Dónde estamos esperando? Puedes, este... Aumentar la sensibilidad, güey Tú uní con la misión, güey De todo modo este cabrón se puede unir Uy, está chido, perro Imagínate tú fumando esa madre Con esa... Esas pantallas que tenemos ahorita De carga ¡Verga, verga! No vayas hacia la luz, bro ¡Sí! No vayas hacia la luz Güey, la nave le lleva Ahí está Este sí está equilibrado, ¿verdad? Sí, güey ¡Ah, no mames! ¡Me cogieron! ¡Qué pedo, qué pedo! No mames, güey Voy, 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 voy No revivas No mames, mejor si revivete, güey Ya me van a bajar Ahí está, perro ¡Ah! ¡Qué! Otra vez te bajaron El poseído perturba mi concentración ¿Y eso tengo tres armas? Ah, cabrón, te mataron, güey Espera, espera, espera Sí, güey Dime, pendejo Es que... Estoy... Es que anda fumando Estoy en... En un... En un... ¡Ah! ¡Ven, verga! Vente, proxy Vente, sígueme Donde quieras, papi Tú palac Güey, ayúdame a dispararle al círculo de adentro, güey A la bola de adentro ¡Pipipipipu! ¡No mames, desperdicé mi...! ¡No! ¡Qué deseo No, no, no ¿Pero de chavos? ¿La habías incluido, Mako? No, nunca la vi incluyendo ¿Qué tal B, güey? ¿Qué tal B? ¿Cómo se dice? ¡Está bien, dale, dale! Estoy de acuerdo con él Ah, no mames, que morí en el campo de batalla ¿Dónde está el monte? Pégate, cabrón ¡Qué lento, mamón! ¿Te subes? ¡No mames! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Me caí, güey! Ah, oye, güey, mi moto... ¿Quién me la va a pulir? ¿Quién me la va a pulir? Está bien chingadado, güey ¡No, ya voy para allá! ¡No, ya se hace, mamón! ¡No, ya se hace, mamón! Güey, ¿qué es eso? ¡Ya me desmadraron, güey! No, mejor regenerate, güey, papá En esta sí me van a coger ¿Dónde estás, güey? ¡Párame, ya voy para allá! ¡No mames, otra vez me desmadraron, güey! Mi hijo, estoy muerto, papá ¡No, ya voy para allá! ¡Pantaña! ¡No, ya voy para allá! ¿Cómo te estás haciendo? ¿Por qué, güey? Nada más una madre te dispara, güey ¡Ay! ¡Ándale! ¡Es ese, güey! ¡Ay, ya voy! ¡Cuál, güey! ¡Ya, no sé cuál! ¡Gracias, gracias! ¡No mames, güey! ¡Deberías dar clases tú también! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡LLLAMEN A LAPOLICIÍA! ¡ME ESTAS MADANDO! No mames, no, güey Hay que buscar otro lado, güey Porque nos van a desmadrar ¡Calmate! Tengo ganas de un café Oye, ¿por qué somos tan putos, güey? ¿Qué es esto, Foxy? Los copetí, güey, pero ya no tengo balas Bala, dime, ¿con qué les voy a disparar? Pregúntame, ¿qué les voy a disparar? ¿Cómo están lejos? Ponguelas a disparar, pues No sé ¡Ah, se me amó! Ah, sí ¿Parece una llamada de auxilio? ¿Podemos hacer? ¿A dónde está, güey? Aquí hay balas, aquí hay balas A ver, Ibizo, dime algo ¿Qué? ¿Qué pasó? No me jugues como gay, ¿nos podemos besar en el juego? Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar ¡Eh, toma, madre! A ver, sin juzgar A ver, cabos, sin juzgar No nos juzguen, güey Tenemos una personita que nos está viendo, güey No nos juzguen, cabos, güey Está viendo tus tonterías, güey Lo bueno es que no sabes mi nombre, ¿verdad, Ibita? ¿Qué pasa? Lo tengo, lo tengo Lo tengo Ya cabrón, hable bien Tiro de mi cuenta del trabajo, no es cierto No, chavos, en mi trabajo soy muy profesional ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Sin rapito, pendeja! Aquí no, pero... Dice, aquí sí puedo hacer lo que no puedo hacer en mi trabajo Sí, la neta Soy stripper ¡Ah, no mames! No, usted no está, pero... De mujeres desesperadas De mujeres desesperadas Yo creo que yo voy a quitar mi audio, güey Ah, ya no te queremos No queremos tus balas mancas y... No es cierto, güey ¡Vente, güey! Este no se muerde, no, Ibito ¡Cada, chau! Otro violador, otro violador, Ibito ¡Ah, me quemo, pendejo! ¿Qué otras habilidades tengo, güey? ¿Y qué otras habilidades tengo? No sé, güey, presiona todos los botones, güey Presiona los botones Presiona los botones Presiona los botones del control de tu tele, güey ¿También que sale? ¿Por qué, güey? Tengo la tele apagada ¿A poco de la coser? Oye, cuidado ¡Ah! Mutilador, mutilador, cazador ¿Cómo se lo voy a empujar, güey? No vemos los con happy, pero va a todo el merdo ¡Ah, ya, güey! ¿Ya fuiste a hablar con los que tenías que ir a hablar? ¡Ay, pendejo! Yo no hablé con nadie, Pintinito ¿Eh? Yo no hablé con nadie, güey ¿Tú solo? ¡No mames! ¿Neta? ¿Neta, güey? No hablé con nadie Pintinito Antes ya me brinqué toda la pinta y se era del juego porque esto está, mamón Ahora voy a tener que repetir el DUTINI 1 otra vez y ser campeón mundial ¡Bástima! ¡Otra vez! ¿Oye, se regenera, mamón? ¿O es un chidito? Sí, güey, sí ¡Ah, pendejo! Es un dato de hoy, güey No, no, no dejes de disparar porque se va a regenerar Le voy a pegar, le voy a pegar ¿Por qué le pegó? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo veo mis habilidades? A ver, pendejo, espérate ¿Qué habilidades tengo? ¿Quién soy? O sea, yo por ejemplo cuando presiono dos veces B hacia un lado, güey esquiva Con LB lanzas un tipo de granada y con R... ¡Ah, güey! Ahí vienen unos, mamás Y con RB lanzas otro tipo de granada Pero... A ver, otra vez A ver, tranquilo Espérame, güey ¿O qué? Es que... No, espérate, güey, otra vez Menos, tú estás pendejo ¿O qué, hijo? ¿Con qué? A ver, con qué Mira, yo en mi caso, güey, ve No te muevas, pendejo Yo como soy cazador Ajá Si presiono la... Si presiono dos veces B hacia cualquier... Espérate, espérate, espérate Tengo que decir algo ¿Qué, güey? Hijo de perra Es lo más increíble que escuché en mi vida Ah, jajaja Estás bien pendejo Ya, güey, ya, díme Bebé, en mi caso, güey Como yo soy cazador, güey Yo presiono dos veces B hacia un lado, güey Y esquiva Fíjate Es mi pendejo Te estoy viendo, güey Te estoy esperando Fíjate, güey ¿Ya viste? ¿Dos veces qué? Y lanzas este tipo Un tipo de granada Y aparte lanzas otro tipo de granada Con L, B y R, B ¿Con cuál te movías hacia un lado, machi? Yo con... Dos veces con B De un lado De... Hacia la izquierda o hacia la derecha Nah, yo... Yo hago eso, mira Yo hago eso, güey ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo! Sorprende, pendejo Sorprende, sorprende No mames, güey Ah, güey Con eso la armamos, güey No, ya... Ah, soy dividido No mames Ah, mira, un cato de regeneración Pendejo No puedo curarte y mantenerte vivo Tu maldito trasero asqueroso, güey Ah, no mames, güey, a huevo, güey ¿Cómo lo sacaste? No sé Un escudo, güey Espérate, espérate, estoy descubriendo mi cuerpo Deja que me toque, güey, estoy descubriendo mi cuerpo ¿Qué hiciste? No sé, güey ¡Neta, me lo juras! ¿Esa mierda qué es? ¿Qué es llevar en la mano? Ah, perro Ya, 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 ya estoy aquí Ahora, ahora úsalo con los enemigos, güey No conmigo, pendejo A ver, güey, este Espérate, güey, déjame buscar Este, otra misión, güey ¿Qué hago, güey? Invítalo, güey Te voy a invitar, güey ¿Con cuál? Espérate, espérate, espérate ¿Con cuál golpeas tú? Perdón, espérate ¿Con cuál golpeas tú? A ver, golpea tú ¿Cómo? ¿Con cuál golpeas? Golpeame Pégame Yo no golpeo, güey Ah, no mames ¿Con qué golpeas? ¿Cuál es el cuerpo? Cuerpo, cuerpo Ah, con este A ver Pero saca una cuchillita Ah, un filero, güey ¿Eres tú? No mames Soy el Brian, pendejo Soy el Brian Güey, acabo de escuchar Que soy el Brian, güey Traigo aquí el filero, perro A ver, vamos a la órbita Para invitar al maco Pues vamos, pendejo Te estoy esperando Era ser mamada, güey Vamos a invitar Vamos a invitar a este pendejo Que nos sacó delante A ver, chau No te lo envíen Este pendejo A ver A ver Me di cuenta Que soy el Brian ¿Qué personaje es el Brian? Ahí está, Mako Ya te mandé la invitación Pues nada más acéptala Y yo me encargo De guiarlos Hacia el camino correcto Los va a conseguir este cabrón Sí, güey Los voy a llevar Al pinche planeta De las perras léperas Y los voy a dejar Los voy a dejar ahí Por monedas del juego, güey A ver, espérate, güey Espérate, espérate El stream está para mayor de 18 ¿Verdad, Kam? Sí, güey Sí, güey La nave del Mako está bien culera, güey La nave del Mako está bien culera No sé, se me va a mover A ver Sobres, eh Vamos a... Sí, la misma que yo tengo, güey Es la más manca, güey Porque él se regenteó Esta historia continuará Así, sí, usted imagina el... Ya, ya tengo... ... Gracias.